Y ahora vete, que tu presencia me da asco. No, Victoria, no, no voy a salir de aquí y menos de tu vida. Acaban de avisar que llegaste. Señor Ruiz. Nos has tenido a todos muy preocupados. Te exijo que me digas ahora mismo qué es lo que está pasando. Te pierdes con la riaga sin avisarme y para colmo apagan sus teléfonos. ¿Qué demonios estaban haciendo? Señor Ruiz, por favor, ustedes... Usted se calla. ¿Usted se calla? El otro día se fueron a la cárcel. Y tuve que aguantarle. Ahora desaparecen toda la noche. ¿De qué se trata? ¿Por quién me tomas? ¡Contéstame! Señor, por favor, suéltela. ¡Cállese, imbécil! Esto es entre mi mujer y yo. Victoria, te exijo una explicación. Anoche hice muchas cosas, pero nada parecido a lo que tú estabas haciendo en tu oficina con esa pelirroja. Nelson. Quiero el divorcio. Arriaga, retires en éxito hablar con mi mujer a solas. Sí, señor. Como usted diga. Arriaga, usted se queda. Yo no tengo nada que hablar con este señor. Lo que tenía que decir, ya se lo dije. Sí, señora. Como usted diga. Quiero que de inmediato iniciemos los trámites del divorcio. Victoria, por favor. Déjame explicarte. ¿Explicar qué? No me toques. No hay nada que explicar, Nelson. Con lo que pude ver en tu oficina anoche fue más que suficiente. Señora, yo creo que es incorrecto que yo permanezca aquí en este momento. Voy a estar allá afuera, aquí, pegadito, por si se le ofrece algo. Permiso. Te lo suplico, Victoria. Por favor, dame una oportunidad de hablar. Si quieres hablar, hazlo con mi abogado. Y ahora vete, que tu presencia me da asco. No, Victoria. No, no voy a salir de aquí y menos de tu vida. Juro cielo que... Jamás me vuelvas a llamar así. Ay, Nelson, eres tan poco creativo que seguramente a la pelirroja también la llamas así. Te juro que esa mujer no significa nada. Nada. Que día anoche contradice tus palabras. Por favor, Victoria. No me condenes sin darme la oportunidad de contextualizar los hechos. Victoria, te juro que esa es la primera y única vez que te he sido infiel. Esa chica me estuvo buscando por muchos días. Yo la rechacé hasta que anoche llegó y yo no supe ponerle freno a la situación. Desgraciadamente perdí el control. Efectivamente, Nelson, pude constatarlo. Victoria, tú sabes que eres todo para mí. Yo necesito tenerte a mi lado. Si me dejas, me muero. Y tú me conoces perfectamente, Nelson. Sabías cómo iba a reaccionar ante una infidelidad. Debiste pensarlo antes de hacerlo. Te lo explico, Victoria. Por favor. Perdón. Perdóname por una vida juntos. Por nuestra hija. Por Dios. Perdóname, Victoria. Nelson. Mi padre me enseñó a ser fuerte. Y he luchado toda mi vida para lograrlo. Él me dijo que las personas débiles inspiran lástima a los demás. Y yo no puedo vivir al lado de una persona débil que me cause lástima. Nelson, ahora vete. Porque en este momento te he sacado de mi vida. Yo no merezco que me hagan esto. Lo sabía. Lo sabía, lo sabía. Tanta generosidad. Entiende que fue un momento de debilidad. Tengo tantas presiones. Qué cínico eres, Nelson. ¿Por qué no te llevaste a esa mujer a un hotel? ¿Por qué tenías que haber hecho el amor con ella prácticamente en frente de mí, en nuestra propia empresa? Te juro que nunca te estaría engañado. Y no lo digo como una excusa. Con tu acción, pude conocer la persona que realmente eres. Yo sé que fue un error. Esta conversación no nos va a llevar a ninguna parte. Mi decisión está tomada. Entiendo que estés así conmigo. Yo confío que cuando te serenes un poco, vamos a poder hablar tranquilamente y buscarle una solución a este problema. Solo quiero decirte que te amo y así va a ser siempre. El problema es que percibimos el amor de distinta manera. En mi código el amor implica fidelidad absoluta. Y en el tuyo esa palabra no existe. Adelante. Hola, pa. ¿No estabas en una junta? Sí, hija. Solo vine a saludar a tu mamá que acaba de llegar. Nos vemos luego. Sí, pa. Bye. Hola, supermamá. Hola, mi reina. En buena onda nos tenías muy preocupados, mamá. ¿Dónde estabas? Atendiendo asuntos que tienen que ver con nuestro futuro. Nicky, tú y yo quedamos que ibas a estar en la hacienda. ¿Por qué regresaste tan pronto? Porque ya sé qué voy a hacer con mi vida, mami. ¿Tan pronto aclaraste tus ideas? Sí, pi. Me voy a vivir con mi tía Adriana. A París. ¿A Europa? ¿Con tu tía? ¿Y de dónde sacaste esa idea si tu tía está en México? ¿Neta? Sí. Me enteré porque nos llamaron de la Cruz Roja. Adriana tuvo un accidente. ¿Cómo? ¿Pero qué le pasó a mi tía? ¿Está bien? ¿Estás sana? Nada grave. No te preocupes. El doctor me dijo que ella estaba bien. El caso es que no la pude ver porque cuando llegué ya se había ido. Es la hora en que no se ha comunicado conmigo. Qué random, ¿no? O sea, qué raro. Ven, siéntate. No entiendo por qué mi hermana no quiere vernos ni hablar con nosotros. Bueno, mamá, pero en buen plan mi tía Adri siempre fue un misterio. ¿Y cómo se te ocurrió irte a vivir a Europa? No sé, mami. De pronto me entró esa necesidad de estar sola, ¿sabes? Quiero madurar. Mira, Tatito dice que los viajes ilustran. Y como tú dices, debo madurar y shalala, shalala, ¿sabes? Irte. Precisamente ahora. Mami. No te pongas depre porque me siento fatal. Tú misma has dicho que tengo que volar con mis propias alas y vivir mi vida. Lo sé, mi amor. Así debe ser, pero es que... Es que hoy no es un buen día para mí. No llores, mami, tranquila. Siento que todo el mundo me está abandonando. Por favor, hijita. En este momento no me dejes sola. Por favor. No, mami, está bien, no llores. ¿Ok? Tú fresh y yo cool. Yo me quedo y todos felices. Gracias. Gracias, hijita. Ahora dame un abrazo, pero fuerte. Fuerte. Apretada. Reoso. Te quiero. 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 CC por Antarctica Films Argentina